Música 1937, hace 80 años, estamos en la calle de Lerdo, en la colonia Guerrero y estamos a la mitad del sexenio de Lázaro Cárdenas. Una colonia Guerrero donde en esta calle de mercado, que termina en el portón del Salón Los Ángeles, corrían las vías de un tranvía. Tranvía que aquí daba la vuelta y regresaba al centro histórico de la Ciudad de México porque después de aquí seguían talleres de ferrocarriles y después el campo. Vayamos al Salón Los Ángeles. Música Imaginemos el México de 1937, hace 80 años. Una zona de la ciudad que está en las márgenes de la ciudad y un grupo de gentes que están celebrando haber terminado lo que para ellos es una gran obra. En esta fotografía podemos observar al señor Miguel Balfrén Nieto Alcántara junto al señor Alberto Rojas y un grupo de trabajadores que han trabajado durante varios meses en la remodelación de un espacio que va a ser un salón de baile. Un salón de baile que está por cumplir 80 años. A finales de la década de 1930, la Ciudad de México comienza a transformarse, a delinear su rostro urbano. Es la época del cardenismo. Proliferan los movimientos sindicales y obreros al tiempo que se popularizan los espectáculos de esparcimiento. Se intensifica la afición por el fútbol con equipos como el Asturias, el Atlante o el Marte. El cine se convierte en el espectáculo masivo por excelencia. Las corridas de toros llaman al público con grandes carteles. Y en distintos barrios se abren los salones de baile. La industria del entretenimiento adquiere un papel preponderante en la sociedad y la cultura. Desde entonces, los salones de baile se convirtieron en una tradición. Allí, la música en vivo y el baile convocaban a la reunión de un público heterogéneo con un objetivo específico. Darle vuelo al ritmo del danzón, la rumba, el mambo o el cha-cha-cha. Así, surge en 1937, en lo que fuera una bodega de carbón, el Salón Los Ángeles, situado a unas cuadras del conjunto nonoal Cotlatelolco en la colonia Guerrero. Este salón de baile ha sido un emblema en su barrio y uno de los pocos espacios que han sobrevivido conservando su arquitectura original. En su larga vida, este recinto ha sido testigo de la historia de la ciudad, sus personajes, sus derrumbes, su transformación. A 80 años de abrir pista por primera vez, el Salón Los Ángeles sigue en pie. Esta es la historia. 80 años de un salón de baile. Un salón de baile que en aquel entonces, en 1937, se encontraba en las márgenes de la ciudad y que actualmente está en el centro de una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Una historia musical, una serie de historias de vida, un lugar vivo. Bienvenidos al Salón Los Ángeles. Salón Los Ángeles La orquesta toma el escenario y a los primeros acordes, música y baile se funden en la gran pista del Salón. Los salones de baile son de las primeras instituciones en donde se distinguen por esa urbanidad. Los caballeros se les pide que asistan con saco y de preferencia corbata y a las damas con medias, que era algo muy raro en la época. Yo llego al negocio, pues me casé con el hijo del dueño, ¿no? Mi esposo murió muy joven, a los 30 años. Este, y ya se dedicó mi suegro al negocio. Miren, mi suegro, entonces nos venimos. Pues no conocía yo aquí. Y pensaba yo, dije, pues ha de ser un negocio muy feo, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa? Nunca insistí. Y después dije, pues es tan bonito, tan bonita gente. Aquí hay gente de hace muchos años, que vienen, venían con sus hijos. Aquí, aquí se han casado. Se han casado, venían con sus hijos y ya vienen con nietos. Y siguen viniendo en este día, precisamente en domingo. Yo convivo mucho con la gente. Yo convivo mucho. Estoy sentada ya en entrada, así me doy cuenta quién vino y quién no vino. Así les digo. Y me meto y convivo con la gente. Es que esta gente a mí me da mucha vida. Me da, no sé, me siento muy contenta yo con esta gente de aquí. Se han ido muchos. Muchos se han ido. Y todos con un cariño hacia el negocio. Y yo hacia ellos. Yo tengo más de 50 años de venir a este tipo de salones a bailar. Yo tengo 78 años ya, pero ha sido mi vida para divertirme sanamente. Me encanta verlos bailar. Me encanta bailar con mi papá. Me encanta bailar con toda la gente. Me encanta, me encanta el baile. Este salón es como si fuera una familia completa. Y ojalá que siga prevaleciendo este salón tan hermoso, que tenemos muchos años viviendo aquí y nos sentimos felices. Asistiendo aquí al Salón Los Ángeles les va a dar paz, tranquilidad y alegría con la cual van a poder curar todo su interior. Allá afuera queda el trabajo, la escuela, los hijos, la familia. Pero cuando viene uno aquí se siente uno en el país de las maravillas. Tengo ya 37 años viniendo a bailar aquí al Salón Los Ángeles porque es mi diversión de toda mi vida. Aquí me ha dado lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno que me vengo a divertir. Lo malo es que luego hay veces que no encuentro pareja. Lo bueno que me vengo a hacer. En nuestro país, el proyecto revolucionario cristaliza en un proyecto modernizador. El desarrollo industrial toma rumbos agigantados. Son momentos de una próspera inserción de México en el mercado internacional de bienes materiales y simbólicos, así como el crecimiento acelerado de las industrias. El Salón Los Ángeles no se encontraba ajeno a estos procesos y transformaciones. Eran los tiempos del mambo con su ritmo sabroso que rompía las barreras de las clases sociales de la época. Tú quieres bailar, pues necesitas venir aquí a Los Ángeles para que bailes con unas buenas orquestas. Que se te olviden todos los problemas, todos los problemas los dejamos allá afuera en la casa tuya, allá los dejamos, aquí venimos a gozar. Cuando venía el gran combo, entonces se llenaba, todo se llenaba, todo se llenaba. Entonces se terminaba a las 3 o las 4, a las 3 o las 4 de la mañana se terminaba. Aquí no hay complejos si uno no quiere. Si uno se acompleja, pues entonces ya mejor se retira uno. El Salón Los Ángeles no solo ha sido set de diversas películas del melodrama a la comedia, sino también ha dejado testimonio de la historia de la música bailable de esta ciudad. Lo anterior se ve reflejado en las cintas Esquina Bajan, filmada en 1948 y protagonizada por David Silva. Una gallega baila mambo, de 1951 con Joaquín Pardavé y Nini Marshall. Aquí, Toña la Negra canta con su voz sonera El Mambo Panchito del Chico. Tíbol, producida en 1974 con Fernando Araú, demostrando sus habilidades en la ejecución del mambo de Pérez Pérez. Danzón, de 1991, protagonizada por María Rojo. En 1992, modelo antiguo, del director Raúl Araiza, protagonizada por Silvia Pilar. Para el 2014, se graba la película Cantimplas del director Sebastián de Lama. En 2016, se utilizó como set para las escenas de la película de Joseph, escrita y dirigida por Antonio Chavarrías. En cada espacio fílmico se comprueba que el Salón Los Ángeles es de abolengo y tradición. El baile, las orquestas que se presentan en vivo, los cautiva, los envuelve, los enamora. Un salón de leyendas urbanas que le da vida al barrio, ayer, hoy y siempre. Desde 1951, en la película Una gallega baila mambo, podemos observar como dos señoras que están en la fila del Salón Los Ángeles, comentan una a la otra que no reconocen a algunas de las clientas que están en esa fila. Desde aquel entonces, el Salón Los Ángeles es un lugar donde hay una gran mezcla, donde es una perfecta muestra del público mexicano. Por eso su lema, quien no conoce a Los Ángeles, no conoce a México. ¡Ay, mira! ¡Ahí está Lloranda! ¡Y Llorope! ¡Y ahí está el señor Teruel! ¡Ay, y Maurilia! Los invito a que vean esta nota sobre las distintas personalidades y mucha gente dedicada al ámbito académico. académico e intelectual que son nacidos concurrentes al Salón Los Ángeles. Resurge por fin el Salón Los Ángeles cuando ya se está gestando el gran mito de la vida nocturna. La ciudad comienza a crecer, se comienza a industrializar, la sociedad se va convirtiendo lentamente en el espectáculo de sí misma y entonces se sale de noche para constatar que ya estamos, que ya formamos parte o ya estamos participando del banquete de la historia a través de los refinamientos insólitos de la vida nocturna. México aspiraba justo a ese momento urbano que quería decir modernidad. El Salón Los Ángeles entonces significaba, en cuanto a cultura popular y en cuanto al uso del tiempo libre, una parte fundamental, la espina dorsal del tiempo libre, de la cultura popular, de la música y del baile, el Salón Los Ángeles. Salón Los Ángeles es una pieza central de la cultura popular mexicana, pero más todavía diría yo, es una pieza central de la ciudad de México y de la noche mexicana. Ernesto Pedro Uchurto es un hombre importante si hablamos del Salón Los Ángeles y quiero explicarles por qué. Persiguió el regente de Hierro con una extraña obsesión la vida nocturna mexicana. Todo lo que tuviera que ver con clandestinidad, oscuridad, prostitución, baile y cuerpos, lo persiguió Ernesto Pedro Uchurto y cerró innumerables bailaderos. Y el Salón Los Ángeles logró sobrevivir a los embates del regente de Hierro. El que no conoce Los Ángeles no conoce México, sí, porque no tiene lo que tú puedes encontrar en Veracruz, por ejemplo, que es la sensación del trópico. Aquí todo es el cemento, la densidad urbana y la carga demográfica. Todo aquí es tan plenamente citadino que no te deja oportunidad de grandes vuelos imaginativos. En Veracruz, como lo prueba la película Danzón de Mariano Varro, tú puedes sentir que estás en contacto con otra realidad, con la aventura de los sentidos, con la sensualidad del trópico. Aquí la aventura de los sentidos tiene que ver drásticamente con la experiencia sexual avizorable y con la experiencia de cualquier manera anacrónica de imaginarte lo que eran los salones de baile y de sentirte ya en un salón de baile, que eso es anacronismo, como decíamos. El Salón de Los Ángeles es un museo vivo, el museo viene de musa y entonces las musas tienen comparecencia aquí. Los músicos, los bailarines, el personal es tan heterogéneo que hace que opere un salón como este o cualquier recinto donde se baila, pues es fundamental. Entonces, la danza es clave en la vida humana. Mi vida es la música y precisamente el Salón de Los Ángeles. Es otra cosa también que te llama, es una terapia, es este, cómo te diré, te llena de energía. Varias veces que no llegué a venir por algún motivo, yo sentía morirme, sentía yo que algo me faltaba y aquí estaba yo los domingos de seis a ocho, nueve de la noche sin faltar. Para sentir la música hay muchas formas y al fin y al cabo la cuestión es que tú sientas lo que estás escuchando, lo que tú quieres hacer y lo disfrutes. En 1998, Carlos Fuentes celebró el cumpleaños número 70 y los 40 años de la publicación de la región más transparente del aire. Aquí abajo tuvo mesas con actores que leían una parte de su novela La Región Más Transparente y con intelectuales. Teníamos dos premios Nobel asistiendo a esta fiesta, José Saramago y Gabriel García Márquez. Una gran fiesta que los invito a recordar. Al colombiano mexicano Gabriel García Márquez. Y al portugués mexicano José Saramago. Y ahora sí, hey familias, lanzón dedicado a la Ciudad de México y sus 20 millones. ¡Gracias! 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 Eran los tiempos del Proyecto Nacional de Miguel Alemán. En nuestra literatura se le denuncia, se le analiza y se le documenta. Octavio Paz da a conocer su ensayo El laberinto de la soledad. Es la época donde surgen Juan Rulfo y Juan José Arriola. Se vislumbra el acceso de nuevas capas a la educación media y superior. Se inaugura ciudad universitaria y crece la expansión de la industria cultural. Especialmente la televisión. A partir de los 50, este medio sustituirá las formas tradicionales de expresión e interacción cultural. Si el mambo acariciaba el cielo de Los Ángeles, el cha-cha-cha era el ritmo que bailaba la juventud de esa época. Hay otro aspecto poco conocido de los salones de baile. Los salones de baile, como lugares de encuentro de los barrios, tienen una gran participación de deportistas. Los deportistas, después de sus éxitos o fracasos, los boxeadores, por ejemplo, han venido al Salón Los Ángeles. En la pista del Salón Los Ángeles todos caben. Los jóvenes, la gente mayor, los principiantes y los que dominan cualquier ritmo, los famosos y los del vecindario. Los que buscan pareja, los enamorados, los despechados, los mexicanos, los extranjeros, los intelectuales y también los ídolos del deporte. La gente sigue considerando que por estos lugares pasaba el gran campeón, 18 años campeón de peso welter, Quid Azteca. Venía a bailar aquí a Los Ángeles y consideraba este también su barrio. Amado por los niños, amado por la gente, admirado porque siempre vistió muy elegante. Pero también tendríamos que hablar de los personajes boxísticos. La Coneja López, Jerónimo Eleuterio López, un gran manager que dirigió entre otros al excampeón mundial Chucho Castillo. Estaba el Cuyo Hernández, el Cuyo Hernández que también venía a bailar acá. El ratón Macías, ¿a qué venía al salón de Los Ángeles? Es un Cuyo, es una cuestión muy interesante porque era una forma de prepararse físicamente para las peleas. Aquí todos somos iguales, todo mundo anda buscando respeto hacia los demás. Y aquí el respeto es mutuo, todos nos queremos. Esto es como una gran familia, una familia que disfruta cada domingo, cada martes, cada que hay oportunidad del baile. Porque una de las primeras manifestaciones del ser humano es el baile, la música. Yo vengo a divertirme, me acoplo con todos, bailo con todos y me la paso chévere. Puedes venir sola y te sacan a bailar y sabes que no te van a faltar el respeto. Entonces eso es parte de esta cultura de los salones de baile, ¿no? Los Ángeles siempre fue un lugar donde tocaban los grupos jóvenes. Por Los Ángeles ha pasado grupos como Café Tacuba, Maldita Vecindad, Panteón Rococó, Saúl Hernández. Un lugar que en los cuarentas promovió el mambo, que era la música de moda. En los cincuentas el cha-cha-cha, en los setentas, ochentas la salsa. Los Ángeles siempre ha sido un lugar joven y seguirá siendo. No es un foro exclusivamente de música tropical. Y ya lo vimos hace ratito, pusieron un rock and roll, ¿no? Y la gente lo baila. Si nos vamos ya al rock, al rock de los años sesentas, aunque empezó en finales de los cincuentas, el auge de los grupos es en los años sesentas. Aquí también se tocó rock and roll. Podemos verlo acá atrás en los pósters que hay. Hay uno donde está Johnny Laboriel y su grupo. Ya si nos venimos más para acá. Yo recuerdo que en algún momento se llegó a hacer varias tocadas de ska. Otra de los cruces del rock con la música tropical son dos personajes muy importantes. Estamos hablando de Rigo Tobar. El otro es Mike Laure. Él empezó tocando rock and roll. Por eso se llama Mike Laure y sus cometas. En honor a Bill Halley y sus cometas. A él le debemos la incorporación tanto del acordeón como de la guitarra eléctrica en la música tropical. Pues a la familia, al nieto le diría que haga todo su esfuerzo para que este salón nunca cierre y mientras nosotros vivamos, porque también es otra, poder seguir viniendo a gozar cada martes. Yo quiero para el Salón Los Ángeles que siempre dure mientras yo vivo para poder venir aquí y que eso no se acabe, esta tradición, que siga, porque es hermosa. Y de venir aquí, he venido hace como 55 años, aproximadamente. Y en otros salones he conocido muchas fuerquesas. Me ha gustado el baile siempre, porque es una disciplina sana, en que uno se divierte, hace un ejercicio y está en condiciones tanto físicas como mentalmente. Mentalmente. ¡Vamos! ¡Señora! ¡Cómo! ¡Señora, señora, señora! ¡Como no! ¡Oye! ¿Cómo empieza esta historia musical y cómo se ha desarrollado? Desde los años 30, cuando se tocaba principalmente danzón y música de grandes bandas, músicos norteamericanos. Después de los 40, el surgimiento del mambo, un ritmo que Pérez Prado pone de moda con músicos mexicanos en todo el mundo. El cha-cha-cha en los 50, los 60, Sonora Santanera, 70, 80, Rigo Tobar y el movimiento de salsa que viene desde Nueva York. Y Los Ángeles ha recibido en toda esta época, en todo este tiempo, a los mejores exponentes de cada uno de estos ritmos. Willy Colón nos menciona, la salsa no es un ritmo, es un concepto. Y así hay que tomarlo. Es un concepto porque cuando le dice a alguien por un disco de salsa, siempre sabe lo que va a esperar de esa música. Mi motivación de bailar es porque en algún momento de la vida yo sentí que mi vida no tenía mucho sentido. Y cuando empecé a bailar, mi vida tomó otro sentido. Después de trabajar, después de tener una vida privada o de mucha intensidad, eso te relaja. Aparte, aquí es una familia. Salud Los Ángeles, imagínate 55 años viniendo a bailar aquí. Competencias, Oscar de León cuando todavía tenía pelo. Claro, y este gran como de Puerto Rico, Celia Cruz. O sea, todas esas vivencias son muy hermosas. Esas no se me olvidan, esas se quedan aquí. Real el baile de salón para mí es una necesidad. Lo tengo que bailar cada fin de semana, si no siento que me muero. Me encanta porque es un medio que es muy divertido sin perder valores, valores que ya se están perdiendo en las generaciones de ahora que son nuestra generación. Nos acercamos, en mi caso, al baile porque es muy divertido y tiene valores, tiene respeto. La gente se divierte sanamente. Que siga con su esquema que tiene de inclusión a todo mundo. De justo como un lugar épico de la capital, ¿no? Y eso solito va a ir la gente llegando, ¿no? La gente va llegando al salón y la verdad es que tiene todo. Solo es cosa de poner el pie aquí y te vas a enamorar de Los Ángeles. Entonces, que no pierda eso, que no le entre al comercio como ahora todo es comercio. Sino que le entre pero con su tradición, con su estilo y que no se pierda, ¿no? Que ahora hay muchas personas que quieren aprender. Antes se distinguía la gente que bailaba. Ahora hay mucha gente que también quiere bailar. Y eso es bueno. Convivir que a mi edad... Sigo viniendo a bailar. Esta es la iglesia del baile aquí, en Los Ángeles. Esta celebración de 80 años nos sirve para hacer una reflexión. ¿Qué ha sido Salón Los Ángeles? ¿Qué es en este momento? ¿Y hacia dónde va? ¿Cómo podemos hacer para sentar las bases de este salón en el futuro? ¿Cómo podemos hacer para que este proyecto continúe? ¿Cómo puedo hacer para iniciar con la experiencia de 80 años en las nuevas tecnologías, en las nuevas formas que nos está proponiendo la sociedad contemporánea? Vayamos a la fiesta. ¡Gracias! Muy contento de que la familia Nieto Aplebaum logró que este lugar llegara a 80 años 80 años de celebrar la vida Los Ángeles representa la lucha de muchos pequeños negocios que nos mantienen dentro de una idiosincrasia, dentro de una tradición, dentro de una identidad Son muy importantes para el Salón Los Ángeles, la Colonia Guerrero, la Delegación Cuauhtémoc, la Ciudad de México y creo que para el país porque representan muchos años de esfuerzo y muchos años en donde tenemos que cambiar y el cambio va a ser a partir de hoy Tenemos que mejorar este salón con la colaboración de todos ustedes Muchas gracias Los hermanos Pinzo eran unos marineros que se fueron con Colón que era un viejo bucanero De orquestas todavía sigue pero de directores ya no de los que yo conocí de ese tiempo ya no hay ninguno Yo soy el único que me estaban proponiendo el Guinness pero pues ya no puedo andar aquí y allá y todo porque soy el director de orquesta que todavía dirige su orquesta, está tocando, escribe su música Voy a cumplir el 7 de octubre de este año 96 años Este salón para mí es mi vida Por eso sigo Es una satisfacción tanto para la familia Neto como para los músicos Esta ha sido una fuente de trabajo para nosotros muy importante Nos ha dado trabajo a muchos, a muchas generaciones Ahí tiene todavía Pepe Luis Ella tiene 97 años Yo lo veo igualito que hace 60 años Sigue con su orquesta aquí también todos los martes Ha sido un testigo fiel del crecimiento social, económico, moral de nuestro país Muchas de las ocasiones al convivir con la gente no sabes quién es Pero cuando escuchas la música te hermana con todos No te importa quién sea Tú lo que gustas es convivir con la persona disfrutar del momento pero sobre todo sentir la música que transforma Lo máximo sobre todo los dueños son unas personas hermosas No me dejan que pague yo nada Acá no hay para salir adelante Pero no Ahí la llevo ¿Sabe qué? Lo bonito que toda la gente me abraza, me besa Me quiere mucho la gente Me aprecia Por mi manera de ser ¿No? Porque mire A veces están solitas las damas y yo les digo un detallito de la florera de los años Es un lugar de peregrinación Es un lugar al que hay que venir Si quieres entender la historia de tus padres Si quieres entender el siglo XX y de paso el 21 pues buena parte de esa información la vas a encontrar aquí ¿No? Porque una fiesta nace de lo mundano pero esta festividad es una colectividad del espíritu donde todos los ritmos latinos están fusionando a la gente de todos los estratos sociales Esto es maravilloso Esto es maravilloso ¿No? Completamente feliz haciendo lo que hago Es la vida misma la que uno está viviendo a través de la música No sé hacer otra cosa más que disfrutar la vida a través de la música y cada que salgo al escenario entrego todo, veo la público que responde con mi música y eso me pone muy contento, muy privilegiado y sobre todo dentro del marco del 80 aniversario del Salón Los Ángeles, en el que la gente ha escuchado todo este repertorio, pero el mío no, entonces es importante hacer la música de nuestro tiempo para que a ver si en otro tiempo tiene otra trascendencia. Entonces para mí es un privilegio estar en esta gran celebración. Celebro que esté Héctor aquí y el hecho de que esté la Orquesta de Pérez Prado y Héctor aquí mismo habla de la capacidad de evolución de este lugar y de su criterio amplio para que la música se siga haciendo aquí. La gente que nos hoy estuviera aquí vería que están reunidas varias generaciones. Hay gente muy joven, gente mayor como yo y gente muy mayor, todos bailando, todos de fiesta. Eso habla de la evolución del lugar. Un espacio así sobrevive en el tiempo, se convierte en un espacio patrimonial en efecto. Entonces es todo eso, es el Salón Los Ángeles, es una casa viva de la cultura popular. Es algo que realmente es parte de la fábrica de la Ciudad de México y yo quisiera ser parte de eso. A mí me encanta este lugar y especialmente la música. Yo creo que aquí lo más importante está en el baile, en esta demostración, en este ritual que hay en torno al baile. Yo escribo bailando, para mí escribir las frases son música, por eso la gente relaciona mi escritura con la poesía. El Salón Los Ángeles cumple 80 años, yo cumplo un poco más de 40 de venir aquí. O sea que toda mi vida es la mitad de la vida de Los Ángeles, qué fabuloso. El Salón Los Ángeles es parte trascendental de la historia de nuestra ciudad. Un elemento vivo, como un corazón que late constantemente y donde se conservan y preservan lo mejor de nuestras tradiciones. Porque son las tradiciones del pueblo. Tenemos una especial para todos ustedes en este canal. Una memoria que no van a olvidar. 94 años de historia para la gran Sonora Matancel. ¡Ajá! Es la sonora de hoy, la que te pone a gozar. Es la sonora de hoy, la sonora matancel. Con su ritmo y su sabor, cantando con dos de bailar. Es la sonora de hoy, la sonora matancel. Es la sonora de hoy, la que te pone a gozar. Es la sonora de hoy, la sonora matancel. Con su ritmo y su sabor, cantando con dos de bailar. Es la sonora de hoy, la sonora matancel. Oye, esta es historia. Esto es historia de México. Y de México no del mundo. Porque esto, esto sí es salón de baile. En los Estados Unidos tenemos, pero son salóncitos que yo le... Esto es lo que yo vi que era un salón de baile. Es que esto es grandioso. Aquí pasó Pérez Prado. Entonces, esto tiene historia de por sí. Está sembrada la historia aquí. No hay quien lo pare. ¡Vamos! 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 Sonaron los cañonazos. Sonaron los cañonazos. Sonaron los cañonazos. Laíto. En unos aguitos atrás. Así la cantó. Ya yo el inio. Y hueco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dice? ¡Vamos, vieron! Música Nos ha dado una fortuna muy grande, nosotros somos millonarios, no en dinero, sino en amicades. Aquí hemos tenido, aquí conocemos diputados, senadores, presidentes, de todo. Volvemos a lo mismo, aquí viene de todo. Pero vienen en un plan muy hermoso, vienen a divertirse, vienen a aprender a bailar. El bailador se hace cuando uno lo siente. Y una cosa es bailar lírico, ya que la cosa es cuando uno baila ya dentro de la música, de las orquejas. Somos contados los que bailamos de todo, pero hemos tratado siempre de ir aprendiendo. Yo bailo aquí desde 1970. Mi hijo es mi pareja y es mi maestro porque él me enseñó a bailar un poquito, lo poquito que sea. Música Me echa a llorar de ver un espacio en el que evidentemente podía ver, por ejemplo, a mi abuelo o a mi abuela, que eran amantes de esta música, reflejados. Es como estar en familia, es como regresar al seno familiar. La familia Nieto ha sostenido este espacio, que es un espacio de cultura, donde la gente crea de nuevos lazos sociales, donde la gente se divierte a través de la música, donde la gente crea cultura, cultura urbana, y donde se mantiene la música y las capacidades de bailar, digamos como un arte del cuerpo, como una especie de performance constante, como una alegría de vivir. Venimos desde Mazatrán, Sinaloa, a bailar especialmente aquí al Salón Los Ángeles. Y ahora que es su 80 aniversario, pues vamos a bailar toda la noche. No somos como una gran familia. Yo me he ido adaptando porque hay gente que desde joven viene a bailar al Salón Los Ángeles. Aparte de aprender a bailar, los estilos que ellos bailan, cha-cha-cha, mambo, swing, no, es algo maravilloso. Ojalá que perdure por muchos años. El Salón Los Ángeles me recuerda a mi padre. ¿Por qué? Porque él tuvo aquí noches memorables alternando con grandes orquestas. Entonces, pues es una sensación muy bonita el estar aquí en este salón. Si, 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 no, no, no. Señora, señora, que re bonito baila usted, le juro, le juro, que al verla yo me enamoré. Por algo le decían a mi padre, el caballero antillano, entonces yo sigo la tradición de él, mucha gente se acerca, me saluda y me dice, yo bailé con tu padre hace 40, 50 años, yo bailé cuando inauguraron el salón, entonces es muy bonito ver que siguen esta tradición. Hace rato alguien me decía que si esta música va a morir, no, nunca va a morir, porque el mexicano es apapachón, le gusta sentir a la dama, le gusta sentir lo que trae entre manos y qué mejor que venir a bailar. A mí me tocó en 1957, estuve seis años en esta orquesta y me tocó trabajar con Chico Andrade, Toño Jiménez, Toño Montané, con el dueto Fantasma una sola vez, pero me tocó con Benny y con Lalo. Y con Tony Camargo también, que todavía vive y está en Mérida, Yucatán. En esta ciudad había mucha vida nocturna, yo recuerdo que había cuatro o cinco teatros de revista, había 46 salones de baile como este y había movimiento tremendo musical todas las noches. En realidad este salón es un recinto, es un templo de qué? De la alegría, de la, dicen los franceses, de la joie de vivre. Es decir, la alegría, la voluntad de estar contentos de compartir. Este es un verdadero recinto, es un templo. Gracias a este salón, digamos, la gente tiene un espacio, mucha gente tiene un espacio de recreación, de invención, digamos, de unos fines de semana donde la gente puede divertirse. Para mí el danzón entró, ahora sí que entró a mi vida hace como 10 años, cuando empecé a fotografiar en la Ciudadela y te vas dando cuenta cómo es, tiene un arraigo muy importante a través de las comunidades danzoneras, que se van hermanando también, ¿no? Porque tienes la comunidad de Veracruz, la comunidad de Querétaro, de Oaxaca y todos están hermanados, o sea, yo siento que el danzón une a México. Veracruz, la comunidad de Querétaro, de Oaxaca y todos están hermanados, o sea, yo siento que el danzón una a México. Veracruz, la comunidad de Querétaro, de Oaxaca y todos están hermanados, o sea, yo siento que el danzón una a México. Es una extensión del hogar, es donde viene uno a dejar el alma, a dejar las tristezas para ponerse a bailar, es un lugar que viene a reconfortar el alma. He tenido la oportunidad de venir con La Santanera en muchas ocasiones, pero también haber visto las películas aquellas de antaño y ver que la gente sigue guardando esa tradición. Y como bien dice el dicho, el que no conoce Los Ángeles no conoce México, lo vivo intensamente, me gusta ver la alegría de la gente, me gusta ver que la gente viene y paga su boleto, baila y eso para mí es maravilloso. Y lo vivo como si fuera yo de las películas de antes, esa es una gran tradición que no se debe de perder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda, vivo estás, vivo estás, Yolanda. Tus ojos me miraron, tus labios me besaron, con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer. La cruz de tu mirada, el fuego de tus labios, me echaron a mi pecho y de ti me enamoró. Aquí en este salón fue precisamente donde debutó la sonora santanera allá por los años 60's. Nomás imagínense cómo nos sentimos de estar con la música que tocamos, que todo el público le gusta, la música de la santanera. Y además tocar en el 80 aniversario de aquí de Los Ángeles, hemos tratado de corresponder esa amabilidad que han tenido para con nosotros, de confiar en nosotros, de estar con nosotros, tratando de darle a su público lo que el público quiere. Y acuérdense amigos, el que no conoce Los Ángeles, no conoce México. Que suave, que suave, que suave, la boa, la boa, la boa, la boa. Y el salón Los Ángeles ha sido una gran referencia de la ciudad, es un lugar emblemático. Y ahí su eslogan, que no conoce Los Ángeles, no conoce México. Vengo a divertirme, a verlos, tengo muchos amigos y vengo a echarle porras a todo el mundo. Un abrazo a la familia Nieto, a la señora y a sus hijos y los deseos porque esto siga vigente. Mi esposo está un domingo, estaba haciendo distintas, buscando pues algo así, pegajoso decía. Y hasta que puso, no conoce, no conoce. Y me enseñó eso, 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 eso está bonito. Y ahí se quedó. Y el que no conoce Los Ángeles, no conoce México. Los que se aplaudieron, lo saben, lo saben. Los que ya se fueron, lo saben, lo saben. Los que me faltaron, lo saben, lo saben. Y la santanera, lo saben, lo saben. Y los que no aplaudan, ya saben, ya saben.